2.592 muertos y 77.150 infectados es la nueva cifra de afectados por el COVID-19 en China hasta el primer minuto de este lunes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Sanidad, hasta la pasada medianoche local se habían registrado 9.915 casos graves, mientras que 24.734 personas habían sido dadas de alta. Asimismo, en su informe diario, la fuente añadió que hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 635.531 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales 97.481 siguen en observación. Aunque una treintena de países cuenta con algunos diagnosticados con COVID-19, China acapara en torno al 99% de los infectados. Los síntomas de la nueva enfermedad son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar.